Del 1 al 6 de octubre, el comercio local volverá a tener una cita destacada con clientes tanto de Ceuta como potenciales visitantes. La Semana del Comercio es la que ya trabaja la Cámara del Gremio. El objetivo, consolidar las buenas sensaciones de ediciones como la del pasado año, según cuenta el secretario general Joaquín Mollinedo. En fase final de preparación, para que salga todo adecuadamente, que es lo que queremos, la Semana del Comercio. Y que al final, pues los comercios vendan, la gente se divierta y también se mejore la competitividad de las empresas. Habrá varios descuentos, desfiles y atracciones para llegar a la noche en blanco el 5 de octubre en las horas previas a la jornada del Stock Fuera, el sábado 6 en la barriada de Jadú. El comercio repite lo que es el formato del año anterior porque pensábamos que salió bastante bien y la gente estaba bastante contenta. En el sentido de que va a tener, pues, igual que tres talleres de formación para los lunes, martes y miércoles para los empresarios en diversos aspectos. El martes, miércoles y jueves va a haber pasarelas de moda en la calle, como el año pasado, una pasarela casual, otra pasarela de niños y otra de moda de fiesta. El viernes es la noche en blanco y el sábado, día de Stock Fuera, en Jadú. Habrá varios descuentos, desfiles y atracciones para llegar a la noche en blanco el 5 de octubre en las horas previas a la jornada del Stock Fuera, el sábado 6 en la barriada de Jadú. Bueno, empezó muy mal, el verano no ha acabado mal, parece ser del todo, para la perspectiva que estaba y a ver cómo repunta. Va a depender mucho de este último trimestre. ¡Gracias!